La Compañía Nacional de Teatro estrenó Coriolano de William Shakespeare en el Teatro Julio Jiménez Rueda en la Ciudad de México. Presentada recientemente en la edición 42 del Festival Internacional Cervantino bajo la dirección de David Holguín, el espectáculo aborda los conflictos de una Roma que trata de mantener su poder a través de su congreso de senadores ante un pueblo lastimado por el hambre. La obra, considerada como la más política de William Shakespeare, presenta a Coriolano como un héroe y defensor de Roma, que arrasa con todo a su paso, pero tiene un enemigo mayor, la Realpolitik, y un pueblo con hambre y pobreza. Así como su intensa rivalidad con Eufidio, ambos luchan por el poder político en Roma y de la batalla interna de un héroe cuya soberbia y orgullo no son de este mundo. Coriolano se presenta en el Teatro Julio Jiménez Rueda del 16 al 19 de octubre y del 13 al 16 de noviembre. Con información de Luis Galindo e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.